Flip, ¿qué ha pasado? Flip, ¿qué ha pasado? ¿Qué queréis de mí? Por favor, no me hagáis preguntas. Tienes que contarnos qué es lo que te pasó en la isla. Mira sus ojos, están muy rojos. Pero que muy rojos. Y tu frente está ardiendo. Y tu pulso muy acelerado. Flip, dinos qué te ha pasado. Estoy enamorado. Enamorando y voy a casarme con ella. ¿Casarte? ¿Con quién quieres casarte? ¿Pero qué han hecho contigo, Flip? ¿Quieres explicárnoslo con más claridad? Como sabéis, fui a hablar con ellas para arreglar las cosas de una vez. Yo había oído hablar del amor a primera vista, del flechazo, pero cuando la vi a ella haciendo chío, 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 lo comprendí. Y pensé que ya era hora de sentar la cabeza, de casarme, de tener una familia. Oh, querida, querida mía, nunca había escuchado una canción tan bella. Cuando oí tu armoniosa voz, mi corazón subió hasta el cielo. He dado alas a mi corazón y le he enseñado a volar. Seré el Santa Monta, es más feliz del mundo si aceptas casarte conmigo, vida mía, querida, adorable ángel. Cásate conmigo y conozcamos la felicidad. ¡Canta! Para que yo sepa lo que es la armonía. Desde que Flip se enamoró, ya no se ha vuelto a hablar de que las cigarras tienen que marcharse. ¿Pero quién ha visto a alguien enamorado que conserve la inteligencia? No, 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 pero qué tonto soy. Me he enamorado como un loco de la cigarra más bella del mundo y ni siquiera sé su nombre. Si lo supiera, podría escribirle una carta o mejor aún, grabarlo en mi corazón. Yo no comprendo esto, ayer la llamó querida una y otra vez. Pero imagino que ese no será su nombre, es una forma de llamarla. Voy a demostrarle que soy un buen amigo suyo y voy a actuar como apostilló un tambú. Tú tampoco estás bien de la cabeza. Los ratones somos muy buenos para los asuntos delicados. Son gracias a por. Hola, hola querida. Hola señora amor, ¿has tenido éxito? Uy, ahí está Maya, Flip y el ratón. ¿Qué estarán haciendo? Alejandro, tienes que controlarte. Creo que con este calor ha perdido la cabeza, ¿verdad? Si es que la tiene. El calor nada tiene que ver con esto, Willy. Uy, santas abejas, ahora resulta que tenemos dos enamorados. Pero como dice el refrán, ve por lana y saldrá tasquilado. No, no, nada, nada. No reacciona. Me parece que su estado es muy grave. ¡Se me ocurre algo! ¿Qué ocurre, William? Estás peor de lo que creía. Flip, tengo que decirte algo. Me parece muy natural que te hayas enamorado de querida. Es que has visto a ese ángel que tiene una voz de oro. No, lo siento, pero yo solo he visto su preciosa silueta sentada sobre una hoja. Pero su silueta era tan hermosa que bastó para marearme. Creo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el Louvre no es ni la mitad de bonito. Por primera vez en mi vida me veo fascinado profundamente por alguien del sexo opuesto. Espero que no se te habrá ocurrido cortejarla. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo pertenezco a una importante familia de ratones y sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. Tú la has visto primero y te corresponde el derecho de preguntarle si quiere casarse contigo, querido Flip. Después de eso intervendré yo. En otras palabras, que tú piensas y esperas que ella no me acepte. Pero, Flip, ¿qué cosas dices? Quiero haber sido muy serio mi forma de comportarme contigo, ¿no es así? Según parece, vamos a enfrentarnos a un hermoso lío. Cállate. Ahora que recuerdo, tú querías hablar con ella en mi nombre, quiero que seas tú el primero en pedir su mano. Así nunca podrás decir que provengo de una familia menos importante que la tuya, ¿te enteras? No, por favor. Flip, yo ni tan siquiera he podido ver su hermosa cara, solo admiré su silueta. Aún así pide su mano. Tú tienes que ser el primero en cortejarla. Tienes que ser todo. Ay, empiezan a aburrirme. Flip, Alejandro, esperad un momento. ¿Qué pasa? Estáis discutiendo por una cosa muy tonta. Es que no lo entendéis. Estáis aquí discutiendo quién va a ser el primero en cortejarla y no os habéis parado a pensar que a lo mejor a ella no le interesa a ninguno de los dos. Lo debemos considerar. Es una buena idea, Maya, ¿sabes? Para empezar tenéis que preguntarle a cuál de vosotros quiere ver primero. Es cierto. Pues iré ahora mismo a preguntárselo. Eso te gustaría, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te conozco muy bien. Se acabó la discusión. Iré yo y se lo preguntaré. Espero encontrarla, pues ninguno de los dos sabéis decirme cómo es exactamente. Desde luego sois unos enamorados muy ridículos, ni siquiera sabéis a quién queréis, pero como dice el antiguo refrán, el amor es ciego. En esa tienes razón, Willy. Y es el que puedo hacer por vosotros. Hasta luego, par de enamorados. Voy a ver el asunto ese de querida. Espera, Willy, yo también voy. Por favor, perdónenos. ¿Sí? ¿Podemos preguntarle algo? Claro que sí, ¿por qué no? Os contestaré si puedo. Pues... ¿Está libre o tiene novio, por casualidad? Ay, estoy libre. ¿Por qué? Entonces no está comprometida, ¿verdad? Se trata de dos amigos nuestros que quieren tener el honor de pedir su mano. ¿Cómo decir? Se llaman Flip y Alejandro y la quieren tanto que no hacen más que pelearse. ¡Es horrible! Oh, pues lo siento mucho. Pero si yo acepto a uno de ellos, el otro se quedará muy triste. De todas formas, creo que esto se arreglará muy pronto, porque mañana nos marchamos de aquí. ¿Qué? Ya llevamos demasiado tiempo y no queremos seguir molestando a los insectos de la pradera. Las cigarras, también sabemos lo que está bien y lo que está mal. Buscaremos otros sitios, aunque en ninguna parte estaremos tan a gusto como en esta deliciosa isla. Por favor, decid a vuestros amigos que me siento muy halagada, pero que de momento no quiero comprometerme con nadie. Está bien, la comprendo.